Nos damos cuenta que no estamos solas, que no somos únicas, que hay cosas nuestras que podemos aportar, que hay cosas que recogemos de las otras, que a nosotras nos vienen bien para poner ese granito de arena para tener una sociedad mejor. Porque mientras más educada, mientras más conocimientos tienen las personas, más poder y libertad tienen. Gracias.